La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 29 de abril, jueves de la cuarta semana de Pascua. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Digna Martínez, Ramón Antonio Valdés, Josefina Estefan Muñoz, Ramón Díaz, Elsa María Tejeda, Altagracia Heredia, Lorenza Heredia y Rosa Julia Burgos. Para presidir la Eucaristía está con nosotros el Padre Cesario Núñez de la Parroquia San Luis, Rey de Francia del sector de San Luis. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, saludos a todos y a todas los que nos siguen a través de estas emisoras y también de Televida. Queremos compartir esta Eucaristía orando por todos ustedes que están en sus hogares, pidiendo al Señor que los asista en este tiempo especial de la Pascua. Hoy es día de Santa Catalina de Siena, hoy también es jueves, eucarístico y sacerdotal. Oramos por todos los sacerdotes que desarrollan su labor en todas las comunidades y sectores. También oramos por las vocaciones sacerdotales. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios que has restaurado la naturaleza humana por encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección en aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en Pafós y llegaron a Perjet de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perjet siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso de pie y haciendo seña de que se callaran, dijo, Israelistas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazos poderosos. Unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló siete naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Yeset, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya. Cantaré eternamente las misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Jesucristo, tú eres testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos ha librado de nuestros pecados por tu sangre. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Palabras de vida me da Jesús, llenando el vacío de mi corazón. Palabras de aliento recibo hoy al escuchar tu evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Se lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos estado leyendo de forma continuada el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy la misión de Pablo llega a territorio de Panfilia, Pisidia, Pergue, etc. Y en esta trayectoria, el apóstol va difundiendo el mensaje de la salvación a todos los pueblos. Ya estos pueblos son paganos, pero allí hay también judíos. Y él está en un lugar especial, en la sinagoga de los judíos. Le envían un recado, él está en medio del pueblo para que exhorte al pueblo. Y Pablo, tomando pie en la palabra de Dios, utiliza un escenario, un camino, presentando la historia de la salvación del pueblo de Israel. Esa presentación, él la hace en una forma sintética, pasando por la elección de Abraham, David, etc., los patriarcas, hasta llegar a Jesucristo, para presentar al Mesías, aquel que fue, digamos, crucificado, pero también el que resucitó de entre los muertos. Toda la escritura se refiere a él. Y por eso Pablo aprovecha de una manera muy precisa, utilizando datos históricos de la historia del pueblo de Israel, la constitución de los jueces, etc., el reinado, la monarquía, todo lo que es todo el proceso de creación y de constitución del pueblo, hasta llegar y todo ello para presentarnos a Jesús, el Mesías. El Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy nos habla de Jesús en su ministerio de servidor. Este servicio, matizado también por el tema de la traición de Judas, el que compartía mi pan, mi mesa, me ha traicionado. Recordemos que estamos en la Semana del Buen Pastor. Esta semana es la Semana del Buen Pastor, la cuarta semana del tiempo pascual, en la que Jesús se nos presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y en este contexto de dar la vida por las ovejas, él se presenta también como el que sirve en medio de sus discípulos. Les da, les lava los pies, los asiste y de alguna manera va presentando su condición de pastor, de aquel que sirve y no es aquel que se hace servir. En la vida del sacerdocio, en la vida de fe de la iglesia, lo principal no es hacerse servir, sino servir a los demás. Y toda la vida cristiana debe estar orientada e inclinada, volcada al servicio de los demás. Y por eso toda la misión también de la iglesia es una misión de servicio que transparenta a Cristo. En ella, cada uno de nosotros vamos a ser las veces de Cristo. El que a ustedes les recibe, a mí me recibe. El que a ustedes acoge, a mí me acoge, dirá Jesús en el Evangelio de hoy. El que recibe a mi enviado, me recibe a mí. El que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Todo esto para llegar a la plena comunión con Él. En la medida en que hacemos su voluntad, también somos parte de su proyecto y al mismo tiempo nos convertimos en transparencia suya, en identidad suya y en comunión perfecta con Él. Pidamos al Señor nos dé su gracia también para que nos llene de su amor y nos convierta en auténticos servidores, transparencia de Cristo. Amén. Ahora vamos a elevar algunas súplicas al Señor. Para que con obras y palabras la Iglesia anunce la eterna fidelidad de Dios, que por Cristo nos salvó. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y todos los ungidos en el bautismo seamos testigos de la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes no traicionen nunca a nuestro pueblo, sino que los sirvan con honestidad y responsabilidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, bueno estos deseos que confiados te dirigimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recibió Dios el pan que presentamos Luego será el cuerpo de Jesús También acepta nuestro sacrificio Nuestra oración y nuestro corazón Recibió Dios el vino que ofrecemos Luego será la sangre de Jesús También acepta nuestro sacrificio También acepta nuestro sacrificio Nuestra oración y nuestro corazón Recibió Dios el pan que presentamos Luego será el cuerpo de Jesús También acepta nuestro sacrificio Nuestra oración y nuestro corazón Nuestra oración y nuestro corazón Oren para que este sacrificio Que el sacrificio que es mío y también de ustedes Sea del agrado de Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien el de toda su santa iglesia Oremos Suban hasta ti Señor nuestras súplicas Con la ofrenda y gloria de su nombre Con la ofrenda del sacrificio Para que purificados por tu bondad Nos preparemos para el sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque en Él fue demolida Nuestra antigua miseria Reconstruido cuanto estaba derrumbado Y renovada en plenitud La vida en Cristo Por eso con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Señor Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre de Dios Bendito es el que viene En el nombre de Dios En el nombre de Dios Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre Señor, gloria y alabanza a ti Señor Jesús Igualmente después de haber cenado, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid De nuevo te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor, gloria a ti Señor, santo eres, gloria a ti Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus Obispos Auxiliares Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente aquellos que te hemos presentado al comienzo de esta celebración Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José Los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, a mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz Démonos un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanas y hermanos Este es Jesús el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos y dichosas los invitados e invitadas A participar del banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo nos proteja y nos guarde hasta la vida eterna Amén Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión El lugar de sentirte aquí dentro de mí Me siento yo dentro de mí En tu mismo cuerpo En lugar de sentirte a ti dentro de mí Me siento yo dentro de mí Me siento yo dentro de mí En tu mismo cuerpo En tu mismo cuerpo Señor Jesús Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión Señor Jesús Jesús Dulce bien de mi alma Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión Me parece que mi alma duerme En brazos del amor Se desvanece en suavidad Y ya no sabe otra cosa más que amar Ya no sabe otra cosa más que amar Sepan que yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del tiempo Aleluya Oremos Dios todopoderoso y eterno Que en la resurrección de Jesucristo Nos has renovado Para la vida eterna Multiplica en nosotros Los frutos del misterio pascual E infunde en nuestros corazones La fortaleza del alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio La televisión Quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida.org.do Gracias a los hermanos y hermanas Que han venido a participar en esta celebración Nancy Lisbeth Apoyándonos en la proclamación de la palabra El hermano Cristian En la animación musical Y el padre Cesario Núñez Que ha venido de la parroquia San Luis Rey de Francia En el sector de San Luis Un saludo a toda esa feligresía Y ahora Recibamos la bendición Aprovecho también para saludar A toda la zona pastoral San Isidro Guerra Y todos los fieles católicos Que siguen esta emisora Y estas transmisiones Cada día Y también Claro El saludo A nuestras Madres y abuelas Mi mamá Que no se pierda esta Eucaristía Mi saludo para ella también El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra fiesta de fe ha terminado Continuemos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Cristo el Señor Cristo el Señor Resucitó Su amor fue más fuerte Que la muerte La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo